Hoy no me puedo levantar En fin de semana me dejo fatal Solta la noche sin dormir Teniendo tu mando sin pararte reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede alterar No sé qué es lo que voy a hacer Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen los ojos No me puedo acontentar En fin de semana me voy a reventar En la resaca del champán Con rujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy que no ando Hoy me quedo en casa guardando la cama Alguien de trabajo no me hará nada Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen los brazos Hoy no me puedo levantar Nada me puede alterar Hoy no me puedo levantar En fin de semana me dejo fatal Toda la noche sin dormir Hoy no me puedo levantar Levantar, 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 levantar ¡Levantar!